Hoy venimos a Entre Ríos a anunciar una política que es nacional para los productores avícolas, no sólo de pollo, pollo y huevo. Y la decisión es que en el complejo de Porcinos y en el complejo avícola, junto con el trabajo de inversión que anunciara Bailo para cada una de las cooperativas de la provincia, junto con la inversión para parques industriales y para pymes que describiera el Vasco de Mendiguren, junto con la inversión en infraestructura eléctrica, porque sin energía es imposible pensar el crecimiento a futuro de la Argentina. Hoy le tendemos la mano al sector avícola y al sector porcino porque sabemos que hay un problema de precios relativos y porque sabemos que también están golpeados por la falta de alimento por la sequía. La semana que viene vamos a estar ahí, en el norte de Santa Fe, extendiéndole la mano desde la Secretaría de Agricultura para que todos aquellos productores que frente a la sequía se quedaron sin alimento tengan nuestra asistencia de un Estado presente con la mano extendida porque se terminó la idea de que la Argentina es o el campo o la industria. La Argentina es el campo y la industria y este es el mejor ejemplo.